Mi nombre es Rocío Bonastre y soy licenciada en Psicopedagogía. Mi nombre es Roberto Marioni, soy coordinador deportivo del Club Atlético Boca Unido de Corea. En el año 2015, la facultad de la Universidad de La Cuenca de Plata firmó un convenio para realizar las PPS, que serían las prácticas profesionales organizadas, con el Club Atlético Boca Unido. Bueno, en el marco de ese convenio, realmente experimentamos una interacción muy importante entre las chicas que estaban haciendo sus prácticas finales e identificando las necesidades que teníamos nosotros en cuanto a nuestros jugadores adolescentes, jóvenes en las divisiones inferiores. Y a partir de ese trabajo y de actividades individuales, entrevistas y actividades grupales, empezamos a trabajar fundamentalmente sobre algunos puntos como motivación, como comunicación, comunicación interna, comunicación externa y fundamentalmente la interrelación entre los formadores, o sea, los entrenadores de las divisiones inferiores y los jugadores. La intervención de las futuras psicopedagogas se basó en un diagnóstico, tanto, digamos, de la actividad a la cual nosotros estamos abocados. Primero, la experimentación de parte del medio ambiente, de donde vienen los chicos, sean de Corrientes Capital, o sea, en el interior, tanto de la provincia como de otras provincias, cómo viven, qué sueños tienen, cómo piensan, cómo desarrollan su día a día. En el año 2015, tuve la suerte de conocer este ámbito, el ámbito deportivo, donde realicé mis 30 profesionales supervisadas. Y este año, en el año 2017, tuve también la gran suerte de poder supervisar a las chicas que están haciendo 100 o 30 profesionales en el club conmigo. Lo que se realizó con las chicas fueron técnicas vocales individuales y también entrevistas individuales y vocales para que los chicos puedan reconocer sus fortalezas y sus debilidades en ellos mismos, dentro de la cancha y fuera de la cancha.